Shalom Shalom Javerín, bienvenidos todos y cada uno de ustedes mis hermanos pequeñitos de la congregación Shekel en Pasto, Eipiales y El Mundo. Hoy Hashem le da un abrazo inmenso, gigantesco a Juan David y a Sofi, a Fernanda, Gaby y Sami, a Gabriel, Sebastián, Camilo y José, a Sarita y Josué Mera, a Isaac y Santiago en la ciudad de Pasto y a Isaac Felipe y Sarita en Palmira. Hoy le damos gracias a Hashem por la vida de cada uno de ustedes y le pedimos nos dirija y nos permita llegar a sus mentes y a sus corazones con esta porción de la palabra preparada especialmente para los más pequeños. Para ustedes papitos la palabra les dice en Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un llamado y una promesa para nosotros los padres. Recuerden que el verdadero amor se manifiesta también en el cuidado de la vida, no solo física sino también espiritual de nuestros hijos. La parasha de hoy es Ahare Mod. La encontramos en el libro de Levítico 16.1 en adelante. Pequeños repitan conmigo Ahare Mod y significa después de la muerte. Esta porción de la palabra nos enseña el respeto y el amor que debemos tener por las cosas del Eterno como la palabra que está en la Biblia. Es el libro que tienen sus papitos en el que encontramos tantas y tantas historias bonitas como la de Yeshua. La alabanza y la adoración, la danza que tanto nos gusta, son motivo de gozo y respeto. Nos dicen que todo esto lo podemos hacer siempre y cuando lo hagamos con amor y respeto. Nos muestra también la historia de los hijos de Arón. ¿Se acuerdan de Arón? Arón era el cojén gadol o sumo sacerdote, hermano de Moshe que dirigió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Bueno, que bueno mis pequeños que si se acuerdan de esto. Los hijos de Arón eran dos, Nadab y Abiu, que estaban encargados de realizar los servicios en el lugar santo. Pero ellos no lo hicieron como el Eterno les dijo que era correcto. ¿Cuál era la forma correcta? Lo dijimos anteriormente, con amor y respeto. De esta manera, ellos presentaron fuego extraño delante de Hashem y fueron desobedientes. Por eso murieron siendo muy jóvenes y antes de tiempo. Recordemos pequeños que la desobediencia no es buena. Debemos honrar siempre a nuestros papitos siendo obedientes. Y así nuestra vida será bonita y bendecida como nos dice la promesa en uno de los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y serán largos y felices los días de tu vida. Entonces debemos hacerlo así y no como lo hicieron los hijos de Arón que fueron desobedientes con su papá y con Hashem. Después de esto, nos muestra que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, en un día muy, muy, muy especial que es el Yom Kippur, o Día de la Reconciliación, en el que solo podía entrar vestido de blanco para mostrar al pueblo y presentarse delante del Eterno en una condición de pureza espiritual y santidad. Mis pequeños, ¿por qué creen ustedes que el Yom Kippur era una fecha tan especial? La respuesta es muy sencilla. Era un día en el que el Eterno Todopoderoso nos muestra su misericordia y su amor mediante el perdón. ¿Qué aprendimos con la primera parte de la parashah? Aprendimos muchas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, aprendimos a ser respetuosos con las cosas del Eterno, aprendimos a ser obedientes con nuestros papás, y sobre todo también aprendimos a perdonar y a pedir perdón como una de las más grandes enseñanzas prácticas de Yeshua. ¿Les gustó? Continuemos entonces. La segunda parte de la parashah es Kedoshim, o santifíquense, y lo encontramos en el libro de Levítico 19.1 en adelante. La palabra santificación nos invita a apartar nuestra vida para el Eterno, y nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. ¿Pero a qué se refiere ser santo como Él es santo o santidad? Pues bien, se refiere primeramente a la fe en Yeshua y a seguir las instrucciones de la Torá, como el ser bueno con los demás, como el no tratar a la gente mal ni ser humillativos u orgullosos, a no molestar a los otros niños ni burlarnos de ellos en la escuela o en el colegio, a no dañar nuestro cuerpo con pinchaduras, marcas o acciones que no son buenas, a no decir cosas malas ni feas, como maldiciones o palabras malas, palabras necias, a nuestros papitos, amigos o conocidos. Nos dice que debemos ser buenos con nuestros hermanos pequeños y saber respetar a nuestros hermanos mayores. Nada de peleas entre hermanos, a eso no le gusta el Eterno. Nada de peleas entre primos ni amigos. Más bien, debemos hacer todo lo contrario y amarnos los unos a los otros como Yeshua nos amó y como Yeshua nos enseñó. Esto quiere decir que debemos ser buenos y caritativos. Debemos ser generosos y saber compartir. Debemos poder dar amor y apoyo a quien lo necesita y también a quien no lo necesita. Es mandamiento. Esta porción de la palabra es muy importante porque Hashem nos muestra una parte muy bonita de Él que es la misericordia. Y nos invita también a practicarla para que podamos ser la luz del mundo que es uno de los principales propósitos para el que fuimos creados. Nos enseña algo muy importante y bonito que es a celebrar y guardar el día de Shabbat o día de reposo que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, amiguitos, ¿qué aprendimos de Kedoshim? Aprendimos también cosas muy bonitas. A portarnos bien. A guardar el día de Shabbat. Aprendimos a respetar nuestro cuerpo porque es templo del Ruach HaKodesh. Y aprendimos a vivir en santidad como le agrada al Eterno. Amén. Bueno, Javerín, chicos y chicas, los invito a que junto a sus papitos, ahí donde están, en la parte de su casa en la que se encuentren, inclinen su rostro y le digan al Eterno cuándo lo aman y con sus manitas hacia el cielo lo alaben y le digan, Padre Eterno Todopoderoso, aquí estoy. Mi pequeño corazón te entrego para que seas tú protegiéndolo y formándolo todos los días. Para que me permitas conocerte y amarte. Te pido que me guardes de todo mal y de todo peligro y te invito a que estés en todos los momentos de mi vida para que yo pueda conocer la verdadera felicidad que solo tú me puedes dar. Te doy gracias hoy por mi papito, por mi mamita. Te doy gracias por mis abuelos, mis amigos, hermanos, primos y hermanos. Te pido que seas tú habitando siempre en mi hogar y nos lleves a vivir en tu voluntad y como dice la Parashah, en santificación. Te pido, Abba, por todos los niños que aún no te conocen. Por último, pon tus ojos de misericordia en nuestra tierra y en quienes más te necesitan. Te pedimos, Padre, que sanes nuestra tierra. Te amamos, Padre, te bendecimos y te añoramos. Omen, ve omen. Esto ha sido todo por hoy, Javerín, mis pequeñitos hermanos que son parte importante del reino, la promesa de los servidores futuros formados en el temor y el amor de Hashem. Recuerden, papitos, las enseñanzas y las palabras de Yeshua. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Los invito a que continúen conectados a través de www.congregacionshekel.com con música para los más pequeños. Recuerden que ellos también deben ser ministrados constantemente y tenemos aquí una selección de los mejores temas infantiles para ellos. Recuerden conectarse a partir de las 4 de la tarde en la Parashah. Hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Shalom.